Hizo arte o influenció el arte. Desde los monjes escoceses hasta Miguel Ángel en Roma, la iglesia siempre, siempre participó en arte. De pronto a alguien se le ocurrió que el arte no era de Dios. ¿Y qué sucede cuando a una esfera de la vida le quitamos el elemento que la preserva? Esa esfera da mal olor, se echa a perder. Lo que está ocurriendo en el mundo del arte no es culpa de los perversos, es nuestra culpa, culpa de los cristianos. Nos hemos retirado, hemos cedido el derecho que Dios nos dio sobre toda esfera de la vida, pero lo vamos a recuperar en el nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 lo estamos tocando, es una realidad, hay jóvenes que se levantan. ¿Qué sientes en tu corazón? Siento que resuena una palabra en toda la iglesia hispanoamericana. La palabra es excelencia. Es formidable tener gente como Mauricio, su esposa, y miles que nos están mirando que van a escalar los lugares de mayor importancia, no simplemente dentro de la iglesia, afuera, brillando para Jesús. Y es que Mauricio, con una orquesta sinfónica, Dios te está poniendo y te va a poner en lugares donde quizás los evangelistas tradicionales no podrían llegar. Sin embargo, tú vas a estar llegando a lugares claves con estos jóvenes, con estos muchachos que se están sumando. ¿Lo ves así? Se trata precisamente de eso, de ser parte de una herramienta para nuestros pastores y predicadores evangelistas. En realidad es algo que lo que queremos es que la gente nos escuche, pero que a través de esta música pueda ir hacia el camino del Señor, que también los pastores lo hacen muy bien. En este caso seríamos como el acompañamiento perfecto para ellos. Claro, los teatros, don Alberto, hemos, como hiciste en tu introducción, descuidado ese gran terreno, esa gran plataforma que es el púlpito de los teatros. Yo espero ver a Jesús en los mejores escenarios del mundo. Lo quiero ver como la noticia principal en Hollywood y lo vamos a mirar, lo vamos a mirar. Con gente como Mauricio, como Gloria, como la Orquesta Sinfónica Cristiana del Salvador, lo podemos lograr. No solo nuestro Cristo tiene que resonar dentro de las paredes de la iglesia. Vamos a colocarlo en los mejores teatros, en los mejores escenarios del mundo. Así es, pero Gloria, esto no es fácil. Es un reto, es una disciplina, es un sacrificio. Cuéntanos cómo lo están viviendo. Bueno, lo estamos viviendo con gran entusiasmo, sabedores que el Señor nos va a dar las fuerzas para continuar con esto y motivar a los jóvenes, a los que todavía no pertenecen a la orquesta, a los que están pensando en tomar un instrumento, en comenzar con clases, a que puedan hacer parte de esto en sus países también. Estamos escuchando, Mauricio, muchas noticias del Salvador. Entre ellas, obviamente no podemos evitar el tema de las pandillas, jóvenes envueltos en las pandillas, pero escuchar que hoy los jóvenes se envuelven en una orquesta sinfónica, entonando esa música clásica que no cualquiera está para tocar esas notas. Sin embargo, lo están logrando, se están sacrificando, se están disciplinando. Debe ser extraordinario lo que tú sientes. Así es, el tiempo usado por ellos en cosas positivas, creo yo que es un buen rescate del que podríamos hacer para nuestro país. Usar a estos jóvenes que de repente andan perdiendo su tiempo en otras situaciones, esta es una buena forma para poderlos tener con nosotros y servirle al Señor sobre todo, pues, que creo que es el objetivo principal para cada una de nuestras vidas. Y poder sacar a estos muchachos también y poderlos tener en algo realmente que alabe el Señor y sobre todo con la música, eso sería realmente un sueño realizado para muchos de nosotros, tener a este tipo de jóvenes. Excelente. Gloria a Dios, qué lindo. Ya don Alberto preparó algunas preguntas para nuestros invitados, pero por ahora vamos a la sección Salvemos la Familia. Y en esta ocasión, Noemimo Tessi, en su sección Salvemos la Familia, con la pastora Ginny, van a hablarnos de arte. Muy bienvenidos al segmento Salvemos la Familia. Hoy estoy con la pastora Ginny y queremos hablar de arte. Ellos tienen una academia de arte y queremos saber, Ginny, por qué ustedes comenzaron esa academia de arte. Bueno, Noemí, gracias otra vez por estarmos juntas en este segmento Salvemos la Familia. Pero en realidad es un sueño y un deseo muy antiguo de extender el Evangelio a través de lo que nosotros creemos que es el arte. El arte involucra todas sus facetas, danza, música, pantomima, y aún películas, video, bueno. Y nosotros creemos que la iglesia está para restaurar eso que por tantos años estuvo perdida. Y en nuestra iglesia, Nevermore Church, en la ciudad de Riverside, se ha formado entonces un estudio que se llama I Dance, el cual dirige mi hija, en el cual alcanzamos las personas inconversas, personas que no conocen a Cristo, y esas personas vienen a tomar clases de danza. Pero, ¿cuál es su sorpresa? Que hacen con música cristiana, como forma de adoración. ¡Qué precioso! Hemos tenido conversiones impresionantes como resultado de la restauración del arte en nuestra iglesia. ¿Qué te parece? ¡Qué precioso! Es decir, que podemos usar el arte como un medio de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esas personas que no tienen idea, que a lo mejor mandan a sus hijos, o ellos mismos vienen a la escuela de arte, pero van a salir conociendo al Señor Jesucristo. ¡Qué precioso! Imagínate, Noemí, el enemigo ha robado el arte del pueblo de Dios. Pienso que Dios inventó el arte. Dios es el mayor artista. Sí, señor. Es el creador de todas las cosas. Con que pares por un momento, una mañana, y observes flores, el cielo, los árboles, ves el nivel de arte en el carácter de Dios. O sea, Dios es un artista. Entonces, el enemigo arrebató lo que le pertenecía al pueblo de Dios. Dios, ¿qué te quiero decir con eso? Que la iglesia tiene la obligación de restaurar lo que Dios inventó. El enemigo arrebató, la iglesia se levanta y restaura. Así como con una danza le quitaron la cabeza a Juan el Bautista, nosotros creemos que con la danza será restaurada y será vengada la cabeza de Juan el Bautista. En otras palabras, la adoración restaura todo. Yo pienso que muchas veces no hemos tenido en cuenta la importancia de que nuestros jóvenes en verdad se dediquen al arte. Y lo que estamos viendo en el mundo, en lo secular, que el arte no se usa para bien. Muchas veces se usa para mal, pero qué precioso, Ginny, que ustedes hayan sentido de Dios abrir esta academia. Imagínate que los jóvenes están sin dirección, están sin futuro, están sin noción, idea. Entonces, una iglesia que ofrece las oportunidades que estamos ofreciendo ahora de que se desarrollen en todos los aspectos. No solamente como un lindo cristiano, pero un cristiano que afecta, un cristiano que transforma, un cristiano que muda las circunstancias a través del talento que Dios ha colocado en su corazón. Sea cantar, sea interpretar, sea danzar, pero cuando el joven ve que su talento es utilizado, o aún el adulto no en mí, cuando él percibe que él puede ser usado por Dios para impactar a través de lo que Dios ha colocado en su vida. No solamente hay una conversión genuina, pero una afirmación, un crecimiento. Y hemos desarrollado grupos de teatro que han predicado el evangelio con una fuerza impresionante. Qué precioso, qué precioso. Es decir que la gente que viene a tu escuela sabe que ahí es una escuela cristiana. Ellos tienen noción que es una iglesia, que todo lo que se enseña ahí es parte de lo que es el currículum cristiano. Y nosotros obviamente no les dejamos saber que todo es hecho con música cristiana, con adoración. Incluso Emily les da devocionales, ora con ellos. O sea, la persona termina evangelizada. El arte se ha convertido para nosotros en un instrumento de crecimiento. Es muy precioso, Ginny. Es decir que el arte es de Dios. Todo lo que nos rodea es hermoso. Recordatorio de que hay un gran Dios, ¿verdad? Que nos dio todas las cosas. Yo quiero animar a toda la juventud que desarrollen ese don, el don del arte que nos lo ha dado Dios. Dios nos ha dado muchos dones, pero Dios nos dio también el don de desarrollar el arte en nuestras vidas. Ginny, muchas gracias por haber estado conmigo en este tiempo. Te apreciamos, apreciamos en verdad el lindo ministerio que Dios les ha dado. Entre otras cosas, la escuela de arte. Gracias. Dios te bendiga mucho a ti, a tu esposo y a tus hijos. Y que puedan seguir proclamando el evangelio a través del arte en tu escuela. Muchas gracias, Noemí. Te quiero mucho. Gracias. Gracias, Noemí Motezi y pastora Jenny. Muchísimas gracias. Aceptamos el reto. Continuamos. Hoy continuamos con nuestros invitados de lujo, Mauricio y Gloria, desde el Pulgarcito de América, el lindo país del Salvador. Querido El Salvador. ¿Te diste cuenta, Mauricio, que hay otros también que están siendo movidos por el Espíritu de Dios? Eso me alegra porque veo que no estamos desviados en la visión. Cuando dos se ponen de acuerdo, y no sé cuántos más pueden estar de acuerdo en esta idea, yo creo que podemos hacer el rescate precisamente del arte para nuestras iglesias y nuestra vida. Gloria, háblame un poco del Centro Cristiano para el Desarrollo de las Artes. Este centro pretendemos crearlo muy pronto con la ayuda del Señor primeramente y hacer un semillero para que muchos niños comiencen de temprana edad con el instrumento siempre enfocados con los valores cristianos y que posteriormente puedan pertenecer a la orquesta. Ese es nuestro deseo y que también que ellos en sus iglesias puedan promover el rescate de las artes, en este caso con la música. ¿Qué se demanda de un joven? Hay muchos jóvenes que están siguiendo el programa esta semana y tal vez dicen, no, pero yo no, ¿cómo tocar en orquesta sinfónica? ¿Qué se demanda? ¿Qué se espera de una señorita, de un muchacho para que alcance ese nivel? Bueno, obviamente tiene que prepararse, tiene que estudiar un poquito, ¿verdad? Esto es una disciplina. ¿Un poquito solo? No, realmente tiene que estar dentro de un lugar que le enseñen, ¿verdad? Claro. Porque solo realmente no hay manera, no hay forma. Hay que tener un tutor, un buen maestro que logre traspasar ese conocimiento a cada uno de ellos, cada uno pues en su rama, en su instrumento, ¿verdad? Es una especialidad al final. Yo siempre digo que desde la emoción a la acción hay un largo camino, el camino de la preparación, ¿verdad? Así es, así es. Y siempre hablo de salir del área del confort. Sí, sí. ¿Creen que la cultura musical debe ser parte, me refiero a la clásica de la vida de la iglesia, Gloria? Yo creo que sí, hay tanta hipnología preciosa que de repente se dejó de cantar. No sé por qué. Y creo que hay un rango de edades que se quedaron como fuera, solamente escuchando las lindas composiciones para jóvenes, pero dejaron de alimentarse. Y creo que es el momento donde podemos sacar esos instrumentos que casi no se escuchan en iglesias y poder rescatar esta hipnología preciosa. ¡Guau! ¿Qué implica formar una orquesta sinfónica, Mauricio? Bueno, aparte de todo, la cantidad de personas que deben estar ahí, obviamente instrumentos, música, partituras, infraestructura, qué sé yo, hay tanta cosa que involucra... Se te ha metido en un lío tremendo. Grande, grandísimo. Para ponerlo en palabras comunes. Bastante grande. En realidad, no solo es el sentarse y pararse frente a ellos, o de repente aparecer con instrumentos. Esos instrumentos tuvieron que salir de algún lado. Quizás hay iglesias que quieran donarte instrumentos. Eso sería formidable. Se pueden comunicar a través de tu correo electrónico. Claro, sería muy importante porque para la escuela se requiere mucho, mucho instrumental para poder enseñar. Qué bueno. ¿Cuál es tu sueño para los próximos 10 años en menos de un minuto? Bueno, yo quisiera ver realmente no solo una orquesta. Quisiera ver varias orquestas. Y aparte de eso, tener el Centro Cristiano para el Desarrollo de las Artes que sirva de semillero para poder desarrollar, no, como le digo, no solo una. Pueden ser infantil, adolescentes, adultos, adulto mayor, que también lo hemos dejado a veces de repente un poco relegado. Y yo pienso que todos tienen un espacio, todos tienen un momento que pueden sacar lo suyo y poderlo poner al servicio del Señor. Me uno al sueño de ustedes. Amén. Muchas gracias. Me uno con todo mi corazón. Pido a la audiencia, se una al sueño de una enorme sinfonía. Amén. De toda la América hispana adorando al Señor. Así sea. Que todo instrumento sea ejecutado para Él. Que toda lengua cante para Él. Que todo lo creado le adore a Él. Vamos a seguir durante la semana compartiendo esto que ya no es un sueño, es un proyecto. No, ya es algo que está rodando. Y que queremos que crezca muchísimo. Y por un momento nos vamos directo al corazón. Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Es lo que algunos te están diciendo. Tú no puedes llegar a niveles muy altos. No se te ocurra, no seas un soñador. Tú no vas a poder. Fíjate lo que continúa en el relato. Y tomó su callado en su mano. Está hablando de David. Y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ayer te comencé a hablar acerca de este relato. Fue lo que cambió la vida de David. Fue lo que transformó a un muchacho del campo, cuidador de animales, en uno de los reyes más poderosos de la historia. Fue la decisión, no importando el tamaño del filisteo, no importando la grandeza, lo imponente de Goliad. Él se inclinó. Él tomó las piedras del arroyo y las tiró y lo mató y caminó hacia la meta que Dios le había propuesto. Es lo que tienes que hacer. No escuches a los que te dicen, tú no puedes. Si Mauricio y su esposa lo están logrando. Lograr una orquesta sinfónica en El Salvador. Esto no es poca cosa. Esto es algo en mayúsculas. Tú puedes lograr tu sueño. Tú puedes lograr tu carrera. Tú puedes lograr tu ministerio. Tú puedes lograr tu empresa. Tú puedes lograr tu familia. No te detenga ningún filisteo. Hoy toma las piedras de la fe, de la oración, de la santidad, de la integridad, de la intercesión, de la determinación. La fe de caminar hacia la excelencia. La fe de llegar a la montaña más alta. Atrévete y Dios te va a respaldar. Es una nueva generación. La que Dios está levantando. No solo allá afuera de la iglesia, sino con la gente de la iglesia. No solo para brillar dentro de las fronteras de la congregación, sino sacar la lumbre fuera de las paredes de la iglesia. Atrévete, no importa el tamaño del filisteo que se ponga delante de ti. Atrévete a tomar los recursos que Dios te comparte y trepa tu montaña. Sé un escalador de montañas. Conviértete en un campeón escondido en tu ser interior que este programa te ayudará a sacarlo afuera en el nombre de Jesús. Hoy abandona el sendero del fracaso y métete en el camino de la prosperidad, de la victoria, de la gloria, del triunfo. Te bendigo en el nombre de Jesús. La señora Gloria, la esposa del director de la Orquesta Sinfónica del Salvador, cuando José Luis la entrevistó, mencionó como uno de los recursos de esta orquesta sinfónica un grupo de oración. Es que la oración mueve montañas. La oración levanta a un muchacho del campo y lo pone en la silla presidencial de una nación. Y la oración obrará, obrará milagros para ti en este momento. Recibimos miles de cartas. ¿Alguna carta, Noemí, que quieras compartir a la audiencia en este momento? Son tantas las cartas, Alberto, que recibimos que, bueno, nos tenemos que decidir por una. Y esta familia nos escribe, hermanos Mottesi, por favor, oren, oren por nuestra familia. Nuestros hijos están en rebeldía, tienen malas amistades, ya están comenzando en droga. Ahora, aconsejennos, por favor, cómo podemos tener una familia feliz y vivir en unidad. Oren, por favor, por nuestros hijos. Lo hacemos ahora mismo y lo hacemos por miles que nos escriben. Recibimos por día no menos de 500 cartas, llamadas y correos. La mayoría con pedidos de oración. Envíanos tu petición. Y ahora pedimos por tus hijos, por tu familia. Declaramos que el bien de Dios será sobre tu casa. Y no importando lo lejos que tus hijos hayan caminado fuera del hogar, empiezan el retorno como el hijo pródigo. Bendecimos tu familia y bendecimos también tu economía. No faltará el bien en la mesa de los que honren a Dios en el nombre de Jesús. Me place muchísimo invitarte a que seas parte de nuestro equipo evangelístico. Personas que predican, que oran, que ofrendan, están haciendo posible que alcancemos a millones para el reino de Dios. Esperamos tu llamada. Hay un teléfono allí al pie en tu pantalla del televisor. Llámanos. Necesitamos que siembres en nuestro ministerio. Yo por años no me atrevía a pedir públicamente de esta manera, pero descubrí que tan santo como orar o como leer la Biblia es ofrendar al Señor. Llámanos y conviértete en un sembrador de nuestro ministerio. Un gran abrazo y el deseo de que vivas tu mejor semana. Pasión que no se detiene. El libro que cambiará tu vida. La apasionante historia de Alberto Mottesi. Publicado por Editorial Vida. Búscalo en tu tienda favorita. Gracias. Gracias.